Y hola de nuevo, hola por ahí, cómo están, venidos a un nuevo video. Vamos a dar como una reacción a nuestra impresión de este plato típico de aquí, de España, entonces es la primera vez que vamos a probar paella, no estamos en Valencia, me imagino que ahí es la gran, ahí es la especialidad, muchísimo mejor, pero estamos yendo a un restaurante recomendado, o sea, yo sí pienso que va a estar buenazo, y lo curioso es que en cuanto a apariencia se parece mucho a un plato típico peruano que es arroz con mariscos, entonces vamos a comprobar qué tan parecido puede ser el sabor o no, ya Martín es el que puede decir cuál es mejor, pero no lo quiero poner en esa situación, Entonces simplemente, créanme que yo no podría ser imparcial, pero vamos a decir qué tal nos pareció, así que acompáñense. Martín está muy contento, es un momento favorito de la vida, el día de la vida de todo. Martín está muy contento, también hemos estado pasando, visitando lugares, todos los lugares estaban comiendo. Y creo que, ¿a qué hora? Creo que, ¿a qué hora no? Somos muy amiguitos, que también nuestra cena, ya hemos aprendido a ahorrar esto. Nuestra cena, lo que estamos haciendo es, vamos al súper, y hay como comida precocinada, solamente para meter el microondas, pero hay, el otro día comimos carbonara, hay lasaña, hay este, de todo tipo de pastas, y paella. Y no estaba mala, tenía ahí su marito, sus carnes, sus conchas. Nos costó solo 2 euros, hemos cenado con 2 euros. Al fin y al cabo, yo decía, no voy a cenar, no voy a cenar. Pero he terminado cenando. Así es que está bien como pareció de esto. No, no voy a cenar. No, no voy a cenar. ¡Gracias! ¡Gracias! Se me hace agua en la boca ¿Qué tal, papá? Está con una salsa de... carne ¿Ajo? No sé si es con mantequilla un poco de mantequilla o aceite no está bien rico con nervas, pienso que es perfil y está muy mensual ¿Tú eres especialista? ¿Eh? ¿Eres tú un especialista? No lo vimos, no lo vimos No sé si alguien se parece Tiene un sabor como... aquí... ¿Tiene un sabor? ¿Tiene un sabor? ¿Tiene un sabor? No... No... ¿De limón? El limón europeo Ah, sí, grandote ¿Tiene un sabor? ¡Cállate! 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 ¿En serio lo vas a hacer? El arroz con marisco, no siento tanta diferencia. Entonces vamos a ver con una experta peruana. Qué vivo él. ¿Tú no encuentras experiencia? No mientas. No, no mientas. Es totalmente diferente. Es rico. A mí me encanta el arroz así. Me encanta el arroz así. Me encanta el arroz así. Es súper jugoso, con mucho sabor. Pero el arroz con marisco se le echa colorado. Es un sabor. Pero debe ser buenazo también. Ahora, otra diferencia que encuentro. Es que no sólo lleva mariscos. Sino también lleva pescado. Esta salsa se me ha parecido muy buenas a mi miro. No, tampoco. Entonces, tu nota. ¿Cuál es su nombre? Franco me llamo. Franco, compatriota. Coincidencias de la vida. Bueno, queríamos saber. No sé, pues. El físico parece arroz con marisco. Pero en realidad debe tener mucha diferencia. Porque al menos yo, para mí es completamente diferente. Él que es francés. Para él dice que no le encuentran la diferencia. Y yo digo, o sea, para mí definitivamente es muy diferente. ¿Qué lleva? ¿Qué es diferente? Sobre todo lo que lleva el sabor al pescado, al marisco. Es que lo hace con caldo de pescado. Hace un consomé con todos los mariscos. Antes de mezclarlo con la paella y luego con ese mismo consomé, le echan al arroz para que se cueza y tenga ese sabor más a marisco. Porque le echan lo que puedes ver. Los calabares, las chirlas, los mejillones, el gambón en este caso que es muy grande. ¿Y el aderezo es con algún ají? Con algún ají. Aquí hay mucho colorante que le echan. Ah, ¿no llevan ninguna ají? No, no, no llevan nada. Solamente un poquito de sal, pimientos y eso. Pero sí, pimientos rojos, así migratorios, triturados. Como paprika. Dejo en algo así, exactamente. Y este, por ejemplo, yo lo recuerdo, nosotros tenemos un plato que es pollo al ceviche. Que el aderezo se me hace muy parecido. Es que es totalmente distinto en esto por lo que hace el aceite de oliva. Deja que se caliente mucho, mucho, mucho y echan las gambas y recién echan las guindillas. Entonces, es picantico. ¿Esto cómo se llama? Guindillas. Ah, eso le debe dar como que ese saborcito que parece como así, ¿no? Exactamente. Eso es un picante, claro. Muy bueno. Muchas gracias. Mejora la vergüenza. Yo no lo quise decir. ¿Te voy yo así? ¿Te voy yo así? ¿Te voy yo? Estás despedido. Y con razón. Bueno, a mí, eso de acá me encantó. Ya no se explicó cómo más o menos se hace. La paella que no me gustó mucho fue lo que, no sé, este jugo me pareció súper especial. Está bueno, está muy rico. Y comiéndolo con el pancito. Y un cervecito. Bueno, es un poco incómodo, al menos para mí era un poco incómodo decir mi comentario frente a varios españoles que estaban ahí. Pero realmente sí me gustó la paella. No sé. Hay discrepo con Martín de que me parece súper diferente el arroz con mariscos. Y justamente quien nos ha atendido para coincidencias era un compatriota. Siempre me cruzo con personas de mi país y es como que chévere, que chévere porque cuando me he cruzado siempre son personas muy alegres, como que conversadoras. Y él hablaba bastante. Y gritó, el arroz con mariscos. Es que bueno, para gustos y colores no han escrito los autores. Entonces cada uno tiene su propia boca, pero me gustó mucho probar la comida española. Está bueno. Está bueno. Tenemos que probar antes de dar su opinión. Exacto. Y había... ¿Cómo se llama el otro plato? Gamb... 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 Gambetas? Sí. El concepto decimos gambas. Pero yo sí sentí increíbles gambas. Sí. Esa me gustó mucho más. Ese aderecito estaba buena. Y bueno amigos, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Ver cómo fue nuestra experiencia comiendo paellas. Si les gustó también esta idea, podemos comer. Puedo probar y decir qué tal me pareció ratatouille. 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 ¿Cómo se pronuncia? Ratatouille. Ratatouille. Y si tienen algún otro plato en mente, porque también vamos a ir a Italia. Pues déjenlos en los comentarios. Nos vemos hasta otra oportunidad. Ay, no se perdón los videos que estamos grabando aquí en Madrid que están buenos. Así que sí, 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 sí. Chao. Suscríbete. 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 Suscríbete.